Estamos con Paco Velasco con un tulancingo ecológico bonito y ordenado. ¿Qué es eso? Son las siglas de nuestro amigo Tebo, es la mascota del programa que estamos publiciando el día de hoy de la separación de residuos. Estamos invitando a unas colonias a participar, son la Colonia El Banco, San Juan El Banco, la Roma, varias colonias de esa zona de la ciudad. Y los estamos invitando a separar su basura desde casa, desde el origen. Entonces ellos pueden hacer la separación y pueden vender esos productos, lo que se puede reciclar para que nosotros lo comercialicemos y regresar esos ingresos a esa colonia. Lo podemos regresar en pintura, en lámparas, en focos. Pues si tú desde tu casa lo quieres separar, tú puedes generar esa economía dentro de tu casa. Tú lo separas, tú lo vendes y generas un ingreso más a tu casa. La intención es bajar la cantidad de toneladas que estamos teniendo en la ciudad de Tulancingo, que son aproximadamente 120 toneladas al día. ¿120 toneladas? El pueblo, la ciudad, es la que recoge más basura, la que tira menos. La mejor ciudad es la que tira menos, la que se tira menos, no la que se barra más. No es la que se barra más, es la que se tira menos. Nos invitamos a entrar a las colonias San Juan, El Banco, El Banco, Paraíso, Lomas del Paraíso, La Roma, son con las que estamos iniciando este proyecto. Esperamos en meses próximos implementarlo ya en otras colonias y que sucesivamente llegue a cubrir todo el municipio. Un reto muy fuerte. Así es. Y vale la pena. Vale la pena porque estamos contribuyendo al medio ambiente. Gracias. ¿Algo más que quieras decir? Algo más. Amigarnos. Gracias. Estén muy bien. Es el Tebo. Tebo. Es la mascota Tulancingo Ecológico Bonito y Ordenado. Gracias. Gracias a ti.